Valga la eternidad Cada momento vivido sobran palabras Que darán como la ausencia Que entró en la habitación Como dentro de un sueño Tengo una herida no cicatrizada Todavía hiere Hoy regalo al aire mis cenizas Sin estar muerto Todo lo que siento es el tiempo Ese nascido De tantas noches despierto Me grita el silencio Me prohíben los sueños Me callan los muertos Que yo siento dentro Los ojos me revelan La vida pasada La evidencia de solo silencio Sobran, sobran palabras Sobran, sobran Todas tus ideas Sobran, sobran Mil horas del día Sobran, sobran Todas tus ideas Sobran, sobran Mil horas del día Me grita el silencio Me prohíben los sueños Me callan los muertos Que yo siento dentro Los ojos me revelan La vida pasada La evidencia de solo silencio Sobran, sobran palabras Sobran, sobran Todas tus ideas Sobran, sobran Mil horas del día Sobran, sobran Todas tus ideas Sobran, sobran Mil horas del día Mil horas del día Sonido Gracias por ver el video.